Gracias, primer grado, bienvenida hermanita Siembra los ceros para no perderle la vida Ellas son el canto de la entrega Que empezó con la sangre de sus venas Ellas conocen la verdad de tus pupilas Pues dieron luz a cada una con caricias Madre serás Dijo adiós allá arriba Y te hizo a ti mujer Convertida en amor y dignidad Madre serás Dijo adiós allá arriba Y te hizo a ti mujer Convertida en amor y dignidad Y... Música Música Ellas son la fuerza y la luz ronda La razón, el arroyo y la ternura Ellas remueven nuestras vidas con sus dones Con milagros alimentan corazones Ellas son las madres de los hijos Que han parido la tierra en su infinito Pues cada vez que llega luz hasta sus dientes Mi madre es de todos los niños y se convierte Madre de esperanza, dijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida Madre de esperanza, dijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida No, 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 no No tengo lo que soy, no tengo lo que no soy Discúlpame si alguna vez, no me escribí sin creer No me voy a poner tu sangre, no me escribí sin creer No me voy a poner tu sangre, no me escribí sin creer No me voy a poner tu sangre, no me escribí sin creer Tú creíste en mí, y soñaste también Y te pido perdón, si una vez me olvidé Lo que soy y que soy, es gracias a ti Y te quiero, te quiero Perdona si te hice llorar Si alguna vez, no me descubrí Y las tormentas que no sé Tú creíste en mí, y soñaste también Y aún sé por qué yo gané mi decisión Lo que soy y seré, es gracias a ti Y te quiero, te quiero Mi Virgen Mi Virgen Quisiera verte sonreír Qué contentas de mi vida sé Estás feliz, tú estás en cada decisión Quédate en mí, que tu amaré, que tu amaré Estás feliz, tú estás en cada decisión Y tú estás en cada decisión Quédate en mí, que tu amaré Quédate en mí, que tu amaré Tantas montañas de felicidad Tanta calidad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Intento dar amor hasta llegar al día Tantas maneras de decirte Ay, me parece amar lo que tú me has Cada vez en el cuento me adivinas Cada vez que vienes, no es por ti Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me esperes, como me esperes Quiero estar con ti Si voy a nacer Te pido a los que me alcancen Y nadie te importa lo que sea Aunque sea de solo por la noche Tengo mucho que me dar Te pido a los que me alcancen la vida Para decirte Para decirte Que todo lo que sea Que todo lo que sea Que todo lo que sea Y gracias a ti Y me voy a ir 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 Como y voy a ir Que todo lo que sea Y me voy a ir No es por ti Gracias a ti De todo lo que sea Total de más Pero yo Quiero que no pero también Espero que tú No lo hagas Te pido a la gaseza ¡Gracias! 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 Cuarto, quinto y sexto... Quinto y sexto falle a sus fotografías... ...para que todavía vean su video... En orden y sus libros se les van a entregar, por favor, en orden les pido... Nada más que tiene un grupo de chicos... Y en la entrada está el equipo para que no se le vaya a nadie sin su papá y su hijo ¡Gracias! ¡Pueden permanecer sentado y viendo el video! ¡Gracias! Tu vida a la breve casación de los alianos Y a la vida como sacudarte en mi que ahora Tu camino a la vez en ti es lo que me hagas Los años que han pasado todos se liberaron Tu hiciste lo mejor Mejores años de tu vida entregaste Gracias mamá, gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Me pido adiós Que guarde mi namor Que aunque estés ausente Me pido adiós 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 Los años que tú eres inagotada Me pido adiós Me pido adiós Le pido adiós Le pido adiós Que te guarde mi namor Y quiero adiós Y quiero que estés ausente Y quiero que estés ausente Gracias mamá Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido adiós Le pido adiós Que te guarde mi namor Y quiero que estés ausente No, no, no Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo para cantarte Le pido adiós Le pido adiós Que te guarde mi namor Y quiero que estés ausente No, no, no 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 Mamitas de sexto grado El día lunes Tenemos reunión a la salida Mamitas de sexto grado Ya conocieron el lugar Corren la voz con las compañeras Mamitas Para tomar la decisión Que en este salón Hacemos nuestra graduación De sexto grado Mamitas